Recientemente Sony y Nothing lanzaron al mercado dos auriculares bastante interesantes y en este vídeo vamos a comparar estos dos auriculares a ver cuál de los dos es la mejor compra ya que ambos auriculares vienen con cancelación de ruido y cuestan menos de 150 euros y para empezar vamos a hacer el unboxing y a ver el contenido de las cajas pues vamos a empezar con los auriculares de Nothing por aquí tenemos lo que es el manual de instrucciones por aquí tenemos los auriculares lo vamos a dejar por aquí y aquí en la cajita tenemos las armadillas de diferentes tamaños y por aquí en esta otra caja tenemos un cable tipo C cortito de eso trenzado por aquí tenemos los auriculares cada vez que veo estos auriculares cada vez me doy cuenta que son muy diferentes pero a primera vista parece que son iguales y ahora vamos a ver el contenido de la caja del Sony presionamos hacia abajo y tiramos hacia nosotros pues aquí dentro de esta pequeña cajita tenemos lo que es el manual de instrucciones una tonelada de papeles por aquí tenemos un cable tipo C de cerros cortitos por aquí tenemos lo que son las almohadillas de diferente tamaño y por último tenemos los auriculares en este escuche blanquito pues como habéis podido ver el contenido de la caja es básicamente el mismo ambos auriculares tienen el mismo cablecito las almohadillas el papeleo y nada más así que en este sentido tenemos un empate muy claro normalmente suelo hablar del precio al final del vídeo en esta ocasión vamos a hacerlo al revés los auriculares de sony son un poquito más asequible cuestan unos 130 euros pero ahora mismo hay una oferta en amazon podemos conseguir en color blanco por 109 euros o sea podemos ahorrar un poquito más pero no sé lo que va a durar esta oferta en amazon en cambio las inquietos cuesta 149 euros unos 20 euros más que los de sony pero más adelante veremos si merece la pena gastarse esos 20 euros más en estos auriculares o no ambos estuches traen un puerto tipo C para la carga y un botoncito para resetear o sincronizar los auriculares con nuestro dispositivo móvil pero el estuche de nothing tiene una ventaja y es que tenemos carga inalámbrica de 2,5 vatios mientras tanto en los auriculares de sony solamente podemos cargar a través del cable ambos auriculares tienen un diseño muy diferente como los mismos auriculares como la caja en la que viene el estuche de sony me recuerda muchísimo al estuche de samsung los samsung bats 1 los primeros dos creo que que salieron que lo tengo justo por aquí que son muy pero que muy similares si yo por ejemplo veo estos auriculares en la mano de alguien digo que son los auriculares de samsung porque son muy parecidos y ya estamos acostumbrados que vienen en esa funda los de samsung los auriculares están sujetos por unos imanes muy fuertes pero que muy fuertes a veces hasta cuesta sacarlos si lo has agarrado de una forma mala cuesta sacarlos de su funda eso sí jamás en la vida se van a caer si por ejemplo incluso lo meneamos así de fuerte nunca se van a caer de su estuche lo único que no me ha convencido mucho de este estuche es que es muy plasticucho o sea no tiene pinta de un estuche de 130 euros a mí me dan en la mano este estuche sin que ponga sony sin que pongan nada yo digo estos auriculares cuestan seguramente unos 20 o 30 euros esa es la sensación que me da de este estuche mientras tanto los de nothing tienen un diseño mucho más bonito eso sí tampoco es perfecto si lo meneamos un poquito hace un ruido raro no es perfecta pero es mucho más bonita y se ve que está hecho con mucho más cariño que el estuche de sony y si miramos los auriculares tienen un diseño completamente diferente los de nothing son un poquito más elegantes mientras tanto los de sony tienen un diseño digamos un poquito más tradicional y no llaman tanta la atención como estos auriculares de nothing pero sony tiene una pequeña ventaja tiene varios colores a elegir tenemos este blanco luego tenemos dos colores pastel lavanda y menta y luego el tradicional negro para operar con los auriculares tenemos modo botón en estos auriculares de sony aquí tenemos un botoncito y tenemos modo presión en los auriculares de nacen que tenemos justo por aquí el panel que reconoce la presión llevo mucho tiempo utilizando auriculares con paneles táctiles pero es la primera vez que utilizo unos con modo presión y la verdad me ha sorprendido bastante yo creía que iban a fallar mucho pero al revés son mucho más precisos ambos auriculares pesan casi lo mismo nacen ir 2 pesa 45 gramos frente a los 46 los de sony y no creo que vamos a notar esa diferencia y por último los auriculares de sony tiene resistencia a agua ip x4 mientras que los de nacen tiene resistencia a agua y polvo ip 55 y es un punto a favor para estos auriculares de nacen y si os preguntáis si estos auriculares salen volando de la oreja cuando estáis haciendo ejercicios deporte o lo que sea no nos sale volando o os puede hacer perfectamente una demostración o sea hagas lo que hagas no van a salir volando de las orejas con el estuche podemos sacar 15 horas con los auriculares de sony y unos increíbles 34 horas con los auriculares de nacen la siguiente diferencia se encuentra en la duración de la batería sony tiene una batería de mayor duración que los auriculares de nacen cuando tenemos activado lo que es la cancelación de ruido los auriculares de sony aguantan siete horas por el contrario los auriculares de nacen ofrecen más o menos unas tres horas con la cancelación de ruido activada es una lástima que la batería es uno de sus defectos el tiempo necesario para cargar el estuche y los auriculares de sony es aproximadamente de una hora y media mientras el de nacen los tiempos de carga varía desde los 50 minutos con el cable y algo más de dos horas y media con la carga inalámbrica el punto fuerte de estos auriculares es la cancelación de ruido activa y por desgracia los auriculares de sony fallan un poquito y fallan porque porque te meten como una especie de ruido blanco en el fondo y llega un momento que llega a ser molesto parece que tenemos una cortadora de césped ahí en el fondo siempre trabajando cuando quitamos los auriculares nos damos cuenta que ese ruido emite los auriculares y no sé a qué punto son iba a poder arreglar ese problema con una actualización de firmware o lo que sea pero espero que este problema se pueda arreglar en el apartado de conectividad y de audio tenemos bastantes diferencias en los auriculares de nothing tenemos bluetooth 5.3 con códex como sbc a ac y el famoso l hdc 5.0 y en este caso nothing ha optado por su propio driver de 11,6 milímetros en cambio sony tiene bluetooth 5.2 con códex de audio sbc y a ac y con su propio driver de 5 milímetros y esto la verdad me ha chocado bastante porque tenemos unos auriculares de 130 euros con un driver tan chiquitillo he visto auriculares que cuestan la mitad del precio incluso mucho menos de la mitad como por ejemplo los auriculares de black shark que hemos visto más o menos hace como un año si estáis interesados por aquí os dejaré el enlace y estos auriculares traían un driver de 13 milímetros o sea aún más grande que los auriculares de nace para conversar un poquito el tamaño diminuto de su driver sony ha optado por el sistema de ese a lo que se traduce digital sound enhancement engine lo que se traduce motor de mejora sonido digital que según sony ofrece un sonido genuino y unos graves potentes y aparte de todo esto en la aplicación de sony vamos también poder activar lo que es el sonido 360 y eso como si fuera un sonido 7.1 y eso es lo que tenemos en los auriculares h7 que los tengo justo por aquí bueno pues basta de números y de características ahora lo que vamos a hacer es la prueba definitiva vamos a enganchar ambos auriculares primero lo que voy a hacer es escuchar por separado los auriculares de sony y por otra parte voy a escuchar los auriculares de nace y luego gracias a los teléfonos de samsung voy a poder conectar ambos auriculares a un solo dispositivo voy a reproducir la música y voy a ver cuál de los dos suena mejor primero vamos con los auriculares de nace y pues y ahora vamos a hacer la prueba con los dos auriculares de sony pues sí ahora vamos a hacer la última prueba que va a ser conectar los dos auriculares al teléfono y a ver la diferencia en directo entre esos dos auriculares ya lo tengo conectado los dos así que vamos a poner este por aquí y este por aquí y vamos a reproducir la música bueno pues evidentemente los auriculares de nothing suenan mejor porque tienen un driver mucho más grande casi el doble de tamaño y aparte tienen el códec high res que los auriculares de sony no lo tienen en los auriculares de sony me falta un poquito los bajos evidentemente el driver tan chiquito no puede emitir tantos bajos y es completamente normal pero no me ha desgustado o sea el sonido es muy claro y en la aplicación de sony yo lo que he hecho es aumentar un poquito los bajos y no suena nada mal pero yo creo que los auriculares de nothing suenan mejor en casi todos los aspectos veredicto final los auriculares de nacen producen mejor calidad de sonido tienen resistencia al agua y al polvo ip55 y el estuche tiene carga inalámbrica sin embargo los auriculares de sony tienen una mayor capacidad de duración de batería y es más asequible que los auriculares de nada pero en mi opinión si estáis buscando unos auriculares con calidad de sonido entonces le recomiendo los auriculares de nace pero si no le importa tanto el sonido sin duda los auriculares de sony es una muy buena opción para todos los interesados dejaré el enlace debajo de la descripción del vídeo por si estáis interesados comprar estos auriculares y si tenéis cualquier duda o pregunta dejadme un comentario y esto va a ser todo por hoy si os ha gustado el vídeo darme un pedazo de like que yo lo vea y nos vemos en el siguiente vídeo adiós